Para mayo, para julio, y para septiembre, y veo que van a ser para el año que viene. Pero bueno, por otro lado decís, bueno, por ahí se hacen el año que viene. Entonces estoy en modo OM, tratando de no desesperar, porque vos sabés que para mí, ustedes saben que para mí el trabajo me hace muy bien, además de ser mi vocación y mi profesión, entonces me hacen muy bien, pero me encuentro en mi casa, sola, lejos de mis seres más queridos, esto de la necesidad de conectar con nuestra actividad, que además es tan de conexión, de unos con otros, de cercanía, justamente lo que hay que evitar ahora. Entonces es muy raro, pero adaptándome al día a día, si hay algo que los que hacemos teatro, sabemos es el famoso aquí y ahora, del trabajo en escena, bueno, en este momento lo estamos poniendo a prueba y en ejercicio, de verdad cada día, es a cada momento, cada momento, y tratar de aprender de eso además, porque está difícil, soy una persona extremadamente optimista, así que estoy así desde el 15 de marzo, lo que pasa que van pasando los días y decís, bueno, estamos en julio, nada, me puse a tejer, para hacer mantitas, pero mucho más creatividad cero, o sea, esto que hacen ustedes me parece y con ganas de compartir esto, cosa que me parece, no se me hubiera ocurrido jamás. Y aprendiste a usar el Zoom aparte en la cuarentena. Ya aprendí a usar el Zoom, aprendí a usar el Instagram Live, no, no, de a poquito, de a poquito, de a poquito me van a sacar buena. Vas a salir con toda la tecnología encima, después de esto. Esta computadora, mi amor, que es una carretera. Julia, contanos un poquito tus comienzos, cómo se te despertó esto de la actuación. Ustedes me van a entender, estaba en mí, siempre estuvo, nunca me lo cuestioné, y para colmo me di cuenta que me hacía muy bien, y para colmo me di cuenta que podía hacer algo con eso. Y se fue dando, por eso no, nunca pensé, sí, sí pensé, ¿qué voy a hacer cuando sea grande? Quería ser azafata, pero era muy bajita, entonces era imposible. Y entonces esto fue, ya era mi vocación, era algo que estaba en mí, fue ganando, ganando, ganando terreno, y ganando terreno en el trabajo. No te creas que hace, o sea, recién a los 36 años yo empecé a trabajar nada más del teatro. Yo vivía changueando de todo, he hecho millonadas de cosas, porque lo único que quería era, después a la noche, subirme al escenario. Ustedes lo deben saber porque en la autogestión hay todo un momento en la vida del actor que la autogestión es casi imprescindible para poder generar, para poder estar en el escenario, para poder cumplir sueños en el escenario, ¿no? Así que un poco fue así. Y un día me di cuenta, y estaba en el conservatorio, y un día me di cuenta, y estaba haciendo mi primer musical. Ustedes no habían nacido, va, por ahí un par sí, pero en el año 83, yo estrené Calígula, el musical, con Beppe Sibriano, mientras estaba en el conservatorio. Entonces iba al conservatorio y pedía que me ayudaran a cantar mientras bailaba, a pedir cosas muy específicas, sobre todo porque nos prohibían trabajar. Cuando estábamos en el conservatorio nos prohibían trabajar. Entonces yo qué hice, fui a trabajar, obvio. Pero me di cuenta que necesitaba herramientas, entrenamientos, tips, como le dicen ahora. Y lo bueno que me pasó, y que me pasa, es que si... Lo que he pasado hasta aprendí italiano. Y estamos... Y... 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 Tenían como dos versiones en los ensayos, ¿no? Si los iban a controlar Ensayamos en el 82 Y se estrenó en el 83 Sí, en el 82 Teníamos dos versiones Porque aparecía Para los más jovencitos Una cosa que se llamaba moralidad Que venían y te metían en cana Y algo Se sobrepasaba de lo moral Y Calígula Obviamente tiene su fama De amoral Porque fue un emperador amoral Concretamente Igual era recontra Naif lo nuestro Estaba moralidad En la puerta del teatro Plan B Y hacíamos y decían ¿Y esto qué tiene de interesante? Decían los tipos Y se iban Pero tampoco la versión La versión era tan tremenda El tema era que teníamos Tuniquitas cortas Claro Era todo Un personaje por ahí Que aparecía No era tremenda No era tremenda Esto de ¿Cómo un raíz? La conexión es bastante trabada ¿Cómo un personaje Cuando te llega De qué manera lo abordás Al personaje ¿Cuál de ellos? Perdón A cualquier personaje Que te llega ¿Cómo es tu preparación Para abordarlo? Si es un personaje Si es un personaje Que realmente existió Por ejemplo ¿Cómo lo abordás? ¿De qué lado lo abordás? Si es algo que tenés que Componer vos Es según cada vez Pero sí Le doy mucha bola A las primeras impresiones Las primeras impresiones Que me da al leerlo Claro Aunque No es así Las primeras impresiones Son muy buenas Porque son como Los universos Los Y ya está El tema es Trato de perderle El respeto ¿Qué pasa? Justamente Por lejana Se me ocurrió No a mí Lo habré leído Porque en algún lugar Te queda todo Todo lo que lees Y te cuentan Y charlas con otros Profesionales más grandes ¿Qué decían? Los personajes De mi personaje Era rubio Alto Eterio Entonces me anoté En un cuadernito Con esa variedad Y me di cuenta Que no era necesario Que sea rubia Alta Y etérea Que para ser Desdemona Había que Pensar En que esta mujer Se enamoró De un De un hombre Que era como Un oso De color Que abandonaba Su familia Para irse A una isla Remota Porque estaba Enamorada Donde había guerras O sea Dejaba Toda su Su Comodidad Su zona de confort Como le dicen ahora Por ir atrás De un hombre Eso te habla De una mujer De un tipo De mujer ¿Cómo compuse Nelly Omar? No la compuse Como caracterización La compuse A partir de las impresiones Que me daba Esa mujer Una mujer Enamorada De un chabón Y el chabón La eligió A la esposa Y no a ella Y ella no Volvió a estar Con nadie más Eso te habla De un tipo De mujer Que es muy diferente A una mujer Que va a Atar de un hombre A ver Darío ¿Se te corta? Se te corta A vos Mientras Lo acomoda Su internet Ya que nombraste A Nelly Omar Julia Creo que Vivía Nelly Todavía ¿No? Cuando ¿Qué te escuchamos Pablo? Sí Sí Siguiente ¿Ella qué Dijo esto? ¿Ella qué Por esta Venir A ver Final Final Te toca Hacer un personaje Como Hay demasiada Información Información Esa Esa No Existió Yo Existí Una Esa Amiga Amiga Que está En el momento En que Muere Piaf Digo Lo componés Tratando De unificar Esas Cinco Seis Amigas Eso Hice Con La amiga Adepia Ahí volví Perdón Que tengo Un problema Con Internet Si Tengo Un problema Bastante Grande En Internet ¿Algún Chico Quiere Preguntarle Julio Algo Pague Del Internet Si Alguien Ya quiere Hacer Alguna Pregunta Gustavo Deshabilitate Gustavo El micrófono Ahí está Hola Buenas noches Julia Hola ¿Cómo estás? Muy bien Julia Muy agradecido Por esta oportunidad Que nos das Julia Por favor Un placer Dos cositas Te voy a decir Uno Te voy a comentar Y una pregunta Primero Que No me gustó Para nada La ida De Serafina La muerte A mí tampoco Con la novela A mí tampoco Ah Vos tampoco Bueno Entonces bueno Empezamos coincidiendo Eso por un lado Y otra He leído por ahí Que vos Sos digamos La campeona A la hora de improvisar Ese título Te lo ganaste En el San Martín Cuando estuviste Haciendo la versión De La Tempestad Creo que Algo así leí Bueno A mí me encantaría Que nos des algún tip O algo Porque Algo tan difícil Que es improvisar Y más para nosotros Que recién estamos Empezando Si bien los profesores Insisten mucho Me gustaría que me Aparte de contarles La anécdota Que nos des algo Sobre improvisación Mirá La improvisación Es una técnica ¿No es cierto? Que hay que Trabajarla Y hay que trabajarla Insisto Perdiéndole el respeto Con respeto Porque tiene sus cosas Pero esa improvisación Que vos nombras De La Tempestad Es esto que les cuento Del vivir el aquí Y el ahora Y hacer algo con eso Estamos haciendo Una escena Con el que Hacía de Próspero Yo en ese momento Yo tenía dos personajes Hacía de Próspera Y hacía de Psicorax Que era la mamá De Calibán Vestida de Psicorax Nosotros teníamos Un duelo de magia En el escenario A él le salía bien Y a mí me salía mal Este aquí Que hubo una función Él Lo bien que le salía Largó Una Una ráfaga Para Hacia un lado Y empezó a quemarse Una palmera De la escenografía La gente pensaba Que era parte De la obra No Entró el bombero O sea Y yo me quedé En el lugar Que estaba en el suelo Me quedé En el lugar Comentando Como si fuera Un narrador De fútbol Lo que estaba sucediendo La gente Se reía O sea Cuando terminaron De apagarla Los bomberos Dije Listo Estamos bien Están todos bien Listo Seguimos Y seguí la obra Como si no hubiera pasado nada ¿Sabés qué me pasó? Por la cabeza De solo pensar El teatro estaba lleno Lleno Porque Si hay algo Que pasaba Con la tempestad Era que se llenaba Todas las funciones Y yo decía Esas dos saliditas Por la escalera Si se llega A armar Evacuación Se arma lío Se me vino Por la cabeza Eso En ese aquí Y ahora Entonces Empecé A entretenerlos Mientras Apagaban el fuego Un poco pasó Por ahí Yo sé Que la improvisación Requiere De muchos más De muchos más datos ¿Por qué? Porque en primer año Generalmente Se hace improvisación Son las circunstancias Dadas El ámbito El vínculo ¿Qué acciones? Tener un mapa De acciones Como para no caer En nadar ¿Viste? En dulce de leche Y para mí Lo más Importante Es Que A ver Para que no suene Que solamente Lo hace el otro O sea Estar atento Al otro Estar Constantemente Atento al otro Y No dar Nada Por sentado ¿Me explico? Hay una cosa Que me decía Un profesor Mi profesor De primer año Justamente Decía Tienen que Tener Propósitos Pero El propósito No es Por ejemplo No comer El propósito Es Ayunar O sea No tener acciones Que empiecen Con un no Para que al otro Lo probó ¿Me explico? Y entonces La libertad De la improvisación Es factible Hay un gran Hay un gran actor Que es muy capo En improvisación Que es Oscar Guzmán Que Por ejemplo Te va dando Palabras Y empieza Y se genera Una improvisación Grupal Que no lo podés creer Pero Pero hay que tenerlo Muy claro En mi caso Y en los ensayos Donde se improvisa Por ejemplo Estar Atento Al otro El otro Es el que me da O sea Yo puedo ser reina Si vos crees Que sos Mi súbdito O viceversa Yo te hago Rey a vos Si yo me creo Que soy súbdita Por hablar De un Trabajo De constante O sea Es imposible Si jugamos Boca a boca Es un partido amistoso Para que sea un partido Es boca arriba Tiene que estar Eso Constantemente En acción ¿Me explico? Perfecto Perfecto Muchísimas gracias Julia Por favor Julia Bueno Yo te pude ver En varios musicales El último que te vi Fue en el violinista Alentejado Haciendo Golde Creo que era La mujer Del violinista Un personaje hermoso Hermoso Ahí aprendí Yiddish Mirá Para ser ese personaje Sí Porque Al director Había un par de palabras Que yo decía En Yiddish En el texto Y el director Dijo Pronuncias divino Porque yo tengo Tengo buen oído Tengo buen oído Musical Por suerte Y Y entonces Me empezó a mandar Textos en Yiddish Y no solo eso Fue una gran experiencia Porque Yo tenía que cantar Con Raúl Lavier Que es un tenor O sea Tiene una Una amplitud En su voz Que es Para abajo Para arriba Hace lo que se le da la gana Y yo Empecé a ensayar Y yo no llegaba No llegaba A los tonos Que me pedían Para cantar Con él Yo decía Que baje él Un poco No, no le vamos a pedir A Raúl Lavier Que baje Y el El que nos Organizó El tema De las voces Me dijo Tranquila La vamos a amasar La vamos a amasar Hablando de esto Del entrenar Lo importante Del entrenar De a poquito Y entrenar Sin presión Sin el estrés De la presión Que me tiene Que salir Vos me preguntás Yo estrené Cantando Allá arriba Y con resto Y nunca me quedé Difónica Y era una soprano Al lado De Raúl Lavier Digo Fue una gran experiencia Porque además Aprendí toda la simbología De la colectividad judía Que no la tenía Tan clara Y es Hermosa Y tuve Hermosos piropos De gente De la colectividad Así que Me encantó Me encantó Me encantó Jugar a golpe Eso pasa Que juego A cada personaje Vos serás una fanática Al musical Porque te escuché También en un reportaje Que el violinista Habías visto La versión de Raúl Rossi Y la de Pepe Soriano Un montón de veces Y con el tiempo Te tocó Hacer la voz Igual que Creo que El diluvio que viene La he visto Un montón de veces También Ese es el diluvio Que viene Lo que me pasó Con el violinista Fue que la sabía Las había visto Muy bien decís Y no me había gustado Nada 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 O no la había entendido Había algo que no El director Que tuvimos Gustavo Zajab Que además Es judío Nos explicó Tan bien Todo Desde lo más Profundo Que fue muy fácil Transitarlo Y además Entendí Entendí la historia Que fue tremenda La historia Del lechero Es tremenda Pero el musical La hace un poquito Más Llevadera Claro Llevadera Y además Me parecía muy larga Si acá la cortó Viste Estaba muy Muy bien hecha Además Era un grupo divino Un grupo divino Y lo que canta Raúl Había momentos Hermosos Como cuando Todo el pueblo Se iba yendo Eso era Impresionante Bueno por ejemplo Cuando todo el pueblo Nos íbamos yendo O sea que había una luz Era un contraluz Ni siquiera teníamos luz de frente Llorabas Llorábamos Porque la sensación Que después lo viví En la novela En Atap La sensación Del que tiene que emigrar Y no volver a ver Nunca más A la familia No saber más Del otro Yo cuando Hacíamos La novela Le explicaba A los chicos jóvenes Para que entendieran Esto De la No comunicación Los que se venían De España O de Italia O de De cualquier lado No tenían Tan fácil La comunicación Con su familia Es más Muchos no volvieron Más Y no vieron Más A esa familia Y eso te habla De un desapego Y un desarraigo Muy fuerte Y ahora Con la tecnología No es tan fácil De entender Que 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 no se sepan Nada más Del otro No Es como muy Habla mucho De un tipo De persona Eso Yo en Ataf En la novela No tenía Una historia Personal Muy Especificada Este personaje Hablaba De esa Gente La que vino A ser la médica Y no saber Nunca más Nada De su Origen De su Familia De sus Afectos Y tratar De armarlos Acá Esos eran Nuestros abuelos ¿No es cierto? Acá En la sala Tenemos Un montón De fanáticas De la novela Esta Lili Por ahí la veo Que era fanática De la TAP Tenemos varios Que la han visto Y Así que Fue un lindo trabajo Fue un lindo trabajo Y ahora la están repitiendo No La pusieron de vuelta Y vamos a ver Mientras dure Viene bárbaro Porque Están probando Los de Canal 13 Claro Si alguien chicos Quiere hacer alguna pregunta Levanta la manito Se habilita el micrófono Para preguntarle A Julia Yo mientras Julia Te pregunto Hablando de la novela ¿Cómo era Meterse En esa? Porque fue una Superproducción Justo ayer Estaba enganchando Un pedacito Lo que eran las calles Toda eso Esa reproducción De época Que hicieron ¿No? Para Sí Que eso pudo ser Porque está Ahora Polka Está en un espacio Que había sido Un estudio de cine Claro Entonces estaba Mucho más armado Para eso Cosa que por ahí En Brasil O en Colombia Ya son así Los estudios de tele ¿No? ¿Qué sé yo? En Padre Coraje Nos íbamos a San Antonio De Areco Claro A grabar Todo ese tipo De escenas O encontramos Una suerte De orfanato Ahí por zona norte Que tenía Callecitas Y casitas Que era un gran predio Pero si no Viste Era mucho más caro Acá Polka Ya tenía Esas calles Y se usó También Mucho El colegio militar Que tenía Que tenía también Callecitas Y diferentes Edificios Muy apartados Que te podían generar Esa época ¿No? Y las cárceles Y los hospitales Todo eso lo grabamos En el colegio militar Pero además Teníamos un espacio De cine Y ahí se armaron Los sets De cada casa De conventillo Y fue maravilloso Porque Porque Era más trabajo Era más trabajo Para todos Ambientación Peinados Maquillaje Vestuario Detalles Detalles De 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 No sé Un mate No lo podía Tener este Claro Viste Todos detalles 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 Pero era muy placentero Hacerlo Era muy placentero Hacerlo Para todos Para todos Te tocó hacer No sé si habías hecho otra cosa Pero habías hecho Padre Coraje Y esto de época Padre Coraje Mesina era el personaje ¿No? Sí ¿Era una especie De madama también? Era madama Pero De un pueblo Claro No era Buenos Aires O sea que Las 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 Este Las chicas Como les decía ella Sus chicas No venían De trata De blanca Venían Venían para tener Un lugar Para dormir Y ella le decía Bueno Tenemos que Para dormir acá Tenemos que Hacerle Algún Chichoneo A los varones Son todos Del pueblo Nos conocemos Todos Me matan Casi me matan El primer día de grabación Empecé a nombrar A todas las putas Y a todos los Y a todos los señores Que estaban En el En el Burdel Ellos Chochos Porque Significaba Que volvían ellos La próxima De esa grabación Pero la producción Me dijeron Nos la hiciste Difícil Hija de puta La tenemos que llamar A la flaca A la turca A Betty Tenemos que llamarlas A las chicas Y las chicas Me lo agradecieron Por suerte Y ahí tenías No tenía Mucha tele Yo Claro Fue uno de tus Primeros personajes El primero creo que había sido En Claro el segundo El primero había sido En Amor Gitano Soy gitano Soy gitano Y bueno Y por vecina te ganaste El Martín Fierro ¿No fue por eso? Sí señor Bueno A ver chicos Alguien Ahí estaba Levantando la mano Alguien para que Se me van un poquito Por ahí Hay gente acá Que hace musicales Pero están todos Calladitos la boca Julia Sí Yo no los veo a todos ¿Cómo puedo hacer Para ver a todos Darío? Arriba tenés una La compu Es un celular De la compu Tenés arriba un cosito Que dice Vista del hablante O galería Me parece Galería Ahí nos Ahí nos podés ver a todos Ah son un montón Sí Ah perdón No los veía Veía a cinco Bueno acá están Acá están todos Qué bueno Cuando apareció Gustavo Lo que pasa es que en general Salvo muy pocas veces Me divierte mucho Me divierto Me divierto mucho Con el material Con los compañeros Probando El musical El musical Nunca estudié El musical Por suerte Afino Por suerte Tengo ritmo El tema fue Entrenarlo haciendo Como le digo yo Horas vuelo ¿No? Ir haciendo eso Que también Significaba Meter la gamba Hasta acá O sea yo Cuando hice Calígula Siempre lo comento Tenía muy Pero muy Poca Formación Vocal Era entonada Pero tenía muy poca Formación vocal A ese personaje Desnudo Que yo Presentaba En Calígula Yo tenía que cantar Una canción De presentación Y yo Durante el día Estaba sin Voz No tenía voz No 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 ¿Y cómo vas a hacer hoy? No sé Empezaba la canción Y Con micrófono Porque en esa época Teníamos micrófono Que nos lo íbamos pasando Y salía Esa voz Que No sé De dónde salía ¿Viste? Cuando sale No de acá Eso lo aprendí Y está bueno No sale de acá Este es el instrumento Sale Por los poros Me explico Porque es la vibración Eso me lo enseñó También Una vez Hicimos la tempestad Para un Público Que era sordo Ajá Y yo dije ¿Qué es eso? Si es un musical ¿Qué hacemos Con esto? Y ellos Estaban así Y nos seguían Y nos seguían En el escenario Y yo dije Es La proyección De uno Eso La vibración Y la La vibración Del sonido Y la proyección De uno Porque evidentemente Porque evidentemente Ellos Nos iban Nos seguían Nos seguían En En el violinista En el tejado También nos pasó Muy loco eso Muy loco Y ahí también Uno se da cuenta Que Esto es el instrumento Este es el que hay que afinar Hay que cuidar Pero después El trabajo Es otro El trabajo Es Unir Lo creador De uno Con el instrumento ¿No es cierto? A veces Yo digo A veces Que escucho Cantar Y digo Ay ¿Por qué desafina Tanto esta persona? Y creo que es porque Está preocupado En no desafinar Claro ¿Me explico? Y esto que me pasó En el violinista Como te conté La fui amasando La fui amasando Sin darme cuenta Sin forzar Y yo llegaba A unos tonos Que no sé Si llegaría hoy Tenía la voz Acá arriba Que al año siguiente Hice después De Casa de Muñecas Con Jorjito Y yo tenía la voz Acá Acá Tenía la voz Y dije No bajémosla un poco Porque para el personaje No me está sirviendo La voz Allá arriba ¿Me explico? Es Un instrumento ¿Viste? Cuando estás Con la guitarra No sé si tocan la guitarra Que vos sabés La canción En un tono La sabés tocar En un tono Pero te queda Muy baja O te queda Muy alta Entonces ¿Qué usas? Un transporte Que te la sube Un poco Vos seguís Tocando En ese tono Pero vos Te queda mejor En la voz Entonces El trabajo Es muy De ir conociéndose Y que va necesitando Cada vez uno Hay todo un trabajo Que a mí me gusta hacer Cuando doy clase Que es Tomar conciencia De cómo estoy Cada clase Cada vez Para empezar la clase No hay que empezar la clase Tengo que estar acá No Primero hay que ver Cómo estoy Para ver Cómo transformo eso En el trabajo De clase Es lo más lindo Es ver cómo estoy Así que Pero que me preguntaste Ves que yo abro Windows Y no, no, no No te contesté Creo Y ahora que decís Esto de De la voz y todo Tenés mucha preparación Hacés mucha preparación Antes de salir A escena Cuando haces un musical O en obras Como Casa de Muñecas Antes sí Antes he llegado A estar una hora Después de estar Afónica todo el día Y después cantar a la noche Y dices No, no puede ser Entonces he estado Según el personaje Según el personaje Justamente por lo que requiere Cada uno Entrenás de una u otra manera Con el violinista Con el violinista Que yo cantaba Y sentía Y sentía Calas Yo calentaba 15 minutos Pero que 15 minutos Y eso me lo enseñó Una compañera Cuando yo ensayaba Manzi Cantábamos durante 5 o 6 horas En los ensayos Porque los primeros ensayos Eran nada más Que de los temas Entonces estábamos Con el piano Jorge y yo Cantando 5 o 6 horas Pero cómo hago Y se lo pregunté Una compañera de Piaf Me dijo Me dio 3 o 4 tips Y nunca me cansé Que en realidad Tiene que ver Con entrenar No mucho Entrenar No tiene que ver Con lo mucho Sino con la calidad Del entrenamiento Claro Es como correr Entrenar Para mil metros Pero después Necesitas correr 10 metros Entonces Como vos Ya entrenaste Para un poco más Vas a estar Cómodo y tranquilo No entrenar Hasta lo que necesito Entrenar un poquito más Un poquito más Si no te joroba Y entonces Vas a tener Lo que decimos nosotros Vas a sentirte Con resto De energía De voz Lo mismo Con los estiramientos ¿Viste? Que uno estira Estira un poquito más Porque Estirar hasta ahí Estiramos hasta Donde podemos Generalmente Eso es Un poquito más ¿Ese trabajo Lo haces en teatro O cuando estás en tele Todo lo haces igual? No En tele Lo que tenés Es mucho trabajo De estudio Inmediato De texto Menos tiempo Mucho menos tiempo Y muy abierto A entender Lo que quiere El director Para evitar Estar cómodo Es otro trabajo Está bueno también Es casi como Un trabajo De adivinar Por dónde quiere ir El director Por cómo lo quiere Mostrar Qué imágenes Quiere rescatar Después si lo toma Genial Pero Si no lo toma Es un buen trabajo Igual Un buen entrenamiento Estar muy atento A lo que quiere El director Cómo va Cómo va a ser Lo que quiere mostrar Y entonces Es un trabajo Es un trabajo De estar Muy Muy abierto Tienes que estar Muy despierto Aún grabando A las siete y media De la mañana Virginia Quería preguntar A ver Virginia Abrite el micrófono Acá estoy Hola Julia ¿Cómo estás? Hola Virginia Te hago una pregunta Con todo el trabajo vocal Que vos tenés De lo que es Música Bueno Lo musical Y lo teatral ¿Alguna vez tuviste Que hacer tratamiento Fonobiológico O le exigen Algún tratamiento O es Solo le dan Tips De ejercitación Antes de actuar O para el entrenamiento De la actuación Bueno Gracias a Dios Una sola vez Necesité Y me pongo de pie Porque fue un genio El que me agarró Un ex profesor Del conservatorio Que Mira lo que me pasaba Yo cantaba Ponía un disco Y cantaba Con el disco ¿No? Lo hacemos Todo el tiempo Una La grabación Pero yo era Fanática De un De Varón Entonces yo cantaba Con mucha necesidad De aire Porque nuestro 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 instrumento Es diferente Y entonces Él entendió Yo estaba usando El puete Entonces me dijo Agarrémoslo ahora Para que no se haga crónico Si se hace crónico Cagamos ¿No? Y este Este maravilloso Doctor Que se llama Héctor Haskevich Que también fue Profesor de Jorgito Me curó Con mi Con mi mismo aire Entonces Ahí entendés Que el trabajo Es de uno Con el aire De uno Con la apertura De cada uno Que cada uno Es cada uno Y eso es lo que Hay que amasar Viste que la repostería Dicen que es muy Estricta en ese sentido Tanto esto Tanto esto Pesar esto Amasar Tanto tiempo Bueno En el trabajo Nuestro Cada cuerpo Cada instrumento Es diferente Justamente Estar atentos No hay una receta Entonces Estar atentos A que nada Se haga crónico A tener la posibilidad De entrenar Siempre un poquito Más para arriba Y un poquito Más para abajo Para estar Cómodo La idea es la comodidad A mí me dicen siempre Tenés un Un timbre de voz A veces Que no estás gritando Y sin embargo Se te escucha Digo Es que estoy cómoda Si Si no estuviera cómoda Estaría gritando Entonces Sinceramente Los tips Los tips Que tuve Fueron Principalmente Para aguantar Toledar En el buen sentido El tiempo De uso Del aparato ¿No es cierto? Es como decís vos Cuanto uno Más entrenamiento Tiene Y más Va haciendo Ejercitación Es O sea El cuerpo Se va acostumbrando La musculatura La voz Entonces Como que uno ve Uno cada vez Llega un poco más alto O ya sea Con la respiración Con la voz Bueno Así como te digo Que para el violinista Tuve que subir Tres tonos Del mío Si Escuchaba Y digo Wow Mucho Jorge Suárez Para Cero Telo Bajó Un par de tonos Su voz Hablada Para que sea más O Telo ¿Me explico? Y durante ese año Él tenía la voz Acá abajo Y Recién Al año siguiente Volvió a recuperar Su tono En el caso mío Yo estaba Allá Arriba Y Bajé Para estar Un poquitito Más normal Este personaje Estaba muy Timbrado Como le decimos ¿No? Claro Y también depende Mucho de la Digamos Del timbre de voz Que uno ya trae Cada uno Entonces Va a haber Bueno Lo que pasa Que yo soy Yo fui Contra alto Mezzo Soprano Que en realidad Ese es mi tono De voz ¿No? Mezzo Soprano Y en Y en Y en Violinista Estuve Estuve Soprano Mezzo Soprano Más Soprano Que mezzo Hablando No De las voces Dije Que es genial Porque Bueno Para Manzi Me bajaron Un tono Casi Todas las canciones Para que tuviera Más Dramatismo Más allá de Cantar al lado De un varón Que ya es Viste Todo un tema Pero Estuvo bueno Estuvo bueno Porque tenía Más Drama La voz Cantada Y está bueno Eso Es todo Entrenable Es todo Entrenable Y por suerte Sigo entrenando No porque Hago Sino porque Cada vez que se me Presenta Un personaje Y trato de ver Por dónde Entrenarlo No Y eso está bueno Porque aparte Hay que O sea La voz También va de acuerdo Con el personaje Es que Mira Por eso Me gusta tanto Dar segundo año En el conservatorio Cuando doy clases En el conservatorio Porque en segundo año Empieza Empieza El texto El alumno Puede haber improvisado Todo primer año En segundo Además Se agrega El texto Yo tuve un segundo año De Porquería Donde La profesora Sin querer O queriendo No creo O queriendo Pero sin Sin saber cómo Nos hizo tenerle Miedo Al texto Y yo dije No 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 Yo quiero que el alumno Llega a segundo año Amigándose con el texto Y gran parte de eso Es entender Que todo el cuerpo Que uno le mete En primer año Con las improvisaciones Y todo Al agregarle la voz Que es En la parte Emocional Nuestra Que es donde aparece Esa otra parte Nuestra Que se involucra Que se involucra Creativamente Es realmente Muy movilizante Para todos Y muy complejo Y hay que Y hay que acompañarlo ¿Para qué? Para no tenerle miedo Es esencial Todo el trabajo Siempre se habla Del cuerpo Y de la voz Aparte Pero justamente El tema es Eso Nosotros Cuando hacemos Las clases Con Darío Que estoy este año Con él Siempre Bueno Nos dice Nos recalca eso Muchas veces De acuerdo al personaje Cómo tiene que ir La voz O sea Cómo ir acompañando Hacer la voz Para ese personaje Dijate vos Que hay una obra Que yo la vi dos veces En dos épocas diferentes Aunque por el mismo actor Que se llama Final de partida Que Lo vi a Alfredo Alcón Haciéndolo hace Treinta años Y Una de las cosas Que hizo Antes de 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 Estaba Impresionada Porque es un personaje Que está sentado En una silla Toda la obra Sentado en una silla Y ciego Y Todo lo expresaba Con la voz En su cuerpo Era La única forma De poder También Entendido Lo de la proyección De la voz Más allá Del instrumento Es que uno Con la voz Además Genera Sensaciones Y sentimientos En el otro Y eso es Maravilloso ¿No? Yo qué sé yo A veces veo algún No 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 Soy cantante ¿No? Pero a veces Escucho algún cantante Que es muy virtuoso Es muy virtuoso Y yo Guau Qué voz Que tiene Pero Siento que no pasa nada Que la voz Es impresionante Pero Que no Y Y Y Y qué pasa Qué 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 me estás Contando Eso lo entendí Mucho Con Manzi Que No te dabas cuenta Y estabas Haciendo una escena Y no te dabas cuenta Y estabas cantando Claro No te dabas cuenta Y estabas cantando Dos canciones Con Jorge A la vez Lo que tenía Manzi A diferencia de otros musicales Era que Uno Estaban Diciendo el texto Y de pronto Se metía a la canción Y el espectador Casi no te dabas cuenta Que estaban cantando ¿Por qué? Porque había Había ¿Por qué era eso? Porque Maravillosamente El piano Estaba casi todo el tiempo Claro Como música incidental Estaba casi todo el tiempo Entonces cuando Empezábamos a cantar Claro Y Empezábamos a hablar Era lo mismo Y Y Y Y Y lo maravilloso de sentir Que es lo mismo Cantar Que hablar Era genial De hecho vos cantabas Creo que era Fuimos Acostada Porque Bueno Vos me preguntás Cómo lo hacían No tengo la más mínima idea Técnicamente No lo sé Un día Yo llegué De grabar Esa canción Yo la cantaba Sentadita En el escenario Con los piecitos Colgando Del escenario Sí Y un día Llegué De grabar Diez horas Sin parar Estaba Molida Y Y Y si así Me acosté En el escenario La puedo cantar Desde acá Vete Por favor Y Vete Me dijo Sí, sí Julia Haciéndose La Superada Sí, sí Y la canté Y salió Como salió Siempre La verdad Que tengo un recuerdo Maravilloso De ese momento Y me dijo Julia ¿Vos la podés cantar Siempre así? Le digo Sí Porque genera Una cosa Estética Muy hermosa Ahora Tengo compañeras Cantantes Colegas que son cantantes Que me dijeron Esperá ¿Cómo haces Para estar acostada Con el diafragma? Le digo No No sé No lo sé Si lo pienso No lo sé Si lo tengo que enseñar Sí lo sé Pero si yo lo tengo que pensar Ahí está Lo que hablábamos También Antes con Virginia Si durante Mi trabajo En el escenario Yo tengo que estar Pensando En la parte técnica Claro Se me fuga La mayor La mayor Cantidad De 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 datos Sensibles Para el que me está recibiendo Entonces Yo no sé Cómo lo hago Yo sí te lo puedo Explicar Para que lo hagas vos Pero en ese momento Yo no me puedo Estar Con la Me acaba De decir Que soy una Una fantasía Estoy triste Lloro Tengo que tener la nota Porque me la dejó Colgada el maestro La nota Para que yo empiece A cantar Sin música Y él después me sigue O sea No puedo estar Con toda esa información Porque no sale No sale No sale Justamente Yo lo digo mucho En mis clases Y perdonen Si a alguno Le molesta El término Son esos momentos No como para Para estar tranquilo Con disfrutar El trayecto Que creo que es lo más interesante De cada función De cada ensayo Disfrutar Del trayecto Después termina Y lo analizamos Y lo evaluamos Y recibimos la devolución Del profesor O del director Pero lo más interesante Es Eso Es decir Siempre lo digo Cuando yo era chiquitita O sea Que tenía muy poca Vida En mí Salíamos de mi casa Para Mar del Plata Que vivían mis abuelos Y era Cuando llegamos Cuando llegamos Cuando llegamos Cuando llegamos Ahora Con la edad que tengo Yo disfruto Salir Pasar por el atalaya Tomar un café con leche Parar en Dolores Y comprar hongos O sea Antes de que se Dividan O sea Y comer Vas disfrutando Del trayecto Después Cuando llegas Es una fiesta ¿Te explico? Pero si estamos Todo el tiempo Pensando ¿Cuánto falta Para llegar? Estamos Como cuando Yo tenía Diez años Claro ¿Te explico? Augusto quiere preguntar algo Augusto El pequeño Augusto Ahorita Un bebé De todos los personajes Que hiciste ¿Cuál fue el que más Te gustó hacer? Te puedo decir Los que no me gustaron Porque la verdad Que yo disfruto En general De casi todos Los personajes De casi todos Los personajes Igual Aunque yo te voy a decir Uno que no me gustó La gente me decía Pero era lindo Para mí Una porquería Lo que había hecho Pero bueno Viste que Eso tiene que ver Con Sobregustos ¿No? Hubo un personaje Que yo hice En ¿Cómo se llama? La que hice En Telefe Con Pacundo Cuando me sonreís Cuando me sonreís Me propusieron Me propusieron Un personaje Que era muy Para adentro Que me hice Hacer las uñas Porque yo manejaba Los botones De la casa Y por ahí La cámara Nada más Me tomaba los dedos O sea Aburrido Aburrido Que inclusive Yo le dije A mi representante Yo no estoy Haciendo nada Acá Y él me dijo Con mucha sinceridad ¿Querés ahorrar? Lo hacemos ¿No querés ahorrar? Te quedas muy tranquila En tu casa Y yo dije Porque venía raro el año No ahorremos Le dije Ahorremos Yo iba a hacer Una cosa Que no entendía Por qué Y Y voy a comer A lo de Mirta Alegrán Una de las veces Que voy Y me dice Qué lindo El personaje De Roberta Y yo Era una porquería ¿Me explico? Yo en general Tengo recuerdos De Haber disfrutado De los personajes Que hago Pero no solo Porque lo disfruto Ese trayecto Que te digo Cada vez Sino porque Disfrutar eso Hacía Que El público O el El que me estuviera mirando Lo disfrutara O lo agradeciera Por H o por B O qué mala que sos O qué buena que sos O qué loca que sos O qué gritona que sos Algo Algo pasó Si algo pasó Con el Con el Con el Alguien del público Para mí Está ok El personaje ¿Me explico? No sé si volvería a ser Ese personaje Que te digo Pero Si le gustó A una persona A Mirta Alegrán Ahí ya Me terminó Pero no porque le guste Por una cosa de ego Algo le llegó Claro Algo le llegó Ella decía Siempre haces personajes Todos para afuera Todos muy Pasionales Y de repente Te tocó un personaje Para adentro Y me gustó Que 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 ese personaje Ah bueno No lo había pensado así No lo había pensado así Ahora mismo Después de Casa de Muñecas Yo tenía una idea Del personaje Que no era Y me fui aminando Con la idea Del personaje Que me estaba proponiendo El director Y tenía razón Porque así era Como podía llegar Al público El personaje Lo que decía El personaje No por el personaje ¿Te explico? Hablando de personajes Hiciste a Nelly Omar ¿Cómo? Un momento Quería preguntar Ah perdón Perdón Humberto Habítate el micrófono Humberto ¿Cómo estás? Muy bien Bueno Gracias Gracias por estar Una alegría Vuelvo un poco Al canto Sí Gracias Bueno Yo tengo un poco De conocimiento Yo soy músico Y acompañé A muchos cantantes Durante muchísimos años Gente conocida Mucha trayectoria Que se yo Lo que Y a muchos Les pasaba Que antes de comenzar Se quedaban mudos O estaban mal De la voz Juega mucho Lo psicológico En eso ¿A vos nunca te pasó? Te doy un ejemplo Silvina A la mitad de los shows Se quedaba muda Antes de subir Muda Así Y subía al escenario Y cantaba como los dioses Claro Eso pasa Así te completa la pregunta Y contestás todo el mundo Y después ¿Vos tocás algún instrumento? Y después ¿Qué música escuchás? ¿De dónde te nutrís Para enriquecer Tus Shades? Digamos Viste que Todos Robamos un poquito De los que nos gustan ¿Me entendiste? ¿O te confundís? No, no, no Voy a empezar de atrás Para adelante Así mejor ¿No? Escucho de todo Escucho de todo Porque me gusta Me gusta mucho Escucho de todo Sí tengo algunos Hitos ¿No? Me gusta El otro día me preguntaban Me decían Cómo 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 Haría el sonido Para un viaje a Mar del Plata Por ejemplo ¿No? Yo Mira, según De repente Me gusta Cantar Con Con alguien Y te pongo a Serrat O te pongo A A Algún Brasilero O te pongo Una lista de tango Para cantar Con Después Por ahí Me copo Y Por ejemplo Escucho blues Y cuando Tiene la parte instrumental Yo improviso Improviso algo En el medio Eso Hecho mucho Así de perderle El respeto Insisto ¿No? Siempre con respeto Entonces Escuchaba Viste que el blues Es estrofa Estribillo Instrumental Estrofa Estribillo Bueno En ese instrumental Yo hacía mi show Aparte Exacto ¿No? Con Body Guy O con alguno De esos Viste Me encantaba O con la misma ¿Cómo se llama? El grupo Que ya no está De la blusera ¿No? Y yo me mandaba Mis shows Justamente hablando Hablando de una Blusera Una vez La primera vez Que canté En un escenario Digamos Que me llamaron Para cantar Che Julia Queremos que Cantes un tango En el medio De la obra Si dale Dije A mí me encanta Cuando me piden Eso Digo Si, si ¿Qué? ¿Te animás A cantar La última Curda? Si Bueno Me pasaba esto Yo cantaba La última Curda Y no podía Cantar Ni el arroz Con leche Después Una Blusera Que no me acuerdo Quién me pasó El número La fui a ver Y me dijo Bueno Por un lado Vas a tener Que ir a terapia Porque algo Emocional Te pasa Con el tema Por lo cual Después no podés Cantar ¿Está cierto? Y Que eso Fue genial Por otro lado Y ahí es donde Entiendo Lo de De lo de Garré Por ahí Ella una vez Vino a escucharme Yo cantaba En Yo no soy cantante Por eso me cuesta Hablar del canto Como si supiera No soy cantante Porque nunca estudié Pero yo cantaba En un sótano Del Hotel Bowen Como éramos Teloneros Un bandoneonista Un guitarrista Y yo Éramos teloneros De No sé La Herrera O Luis Salinas Que venían después ¿Viste? Y esta Bluesera Vino un día Y se le ocurrió Decirme Algo que no Es imposible Que es Julia Vos Son Más cantante De lo que pensás Y yo ahí Me asusté Y ahí donde yo Me doy cuenta Que Sí Porque yo digo Si no estoy en vena No sé si puedo cantar Si no estoy en vena Sí puedo hacer función Pero si no estoy en vena Y tuviera Un recital No sabría Qué hacer Tendría que recurrir A una técnica Que no tengo No tengo Tengo todo lo que fui tomando Chiqui 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 De tips Como decíamos con Virginia Que me fueron Dando mi mapa De entrenamiento Y la primera pregunta No Si toco algún instrumento Eso también Como actriz Me ha tocado Sí hice Un curso de audio perceptiva Que para mí era Bello Bello Hacer eso Bello Era como ordenarme En tiempo En espacio Toda la intuición Que no soy música Pero algo de músico Hay en mí Entonces Eso Me hizo posible Que si yo tenía Que tocar Por ejemplo En el Señor Puntila En el San Martín El acordeón Yo al director Le decía Déjame aprender Esta canción De última Si no me sale La hago grabada Y yo me ponía A estudiar O sea No sé Tocar el acordeón Sé un tema No sé tocar La flota traversa Sé tocar Un tema y medio Para una obra No sé tocar Las castañuelas Tengo castañuelas Porque en una obra Hacía Un acompañamiento Para una canción Todos los instrumentos Que sé tocar Los sé tocar Para algo Algo que necesité En teatro ¿Me explico? Sí Ahora En la próxima vida Te juro Que voy a ser músico Porque me encanta Sofía 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 Darío Quiere preguntar ¿Para qué Gilda Está levantando la mano Hace rato Gilda Habilitate Después Habilitamos A Sofía Hola Julia Hola Gilda ¿Cómo estás? Muy bien Bueno Mi pregunta Si te toca Hacer alguna obra Si alguna vez Te pasó Que Con el que te toca Actuar No tenés química Y si la química Se construye O directamente No hay química En toda la obra Las dos cosas Ahí la perdí a Gilda Ah ahí está Las dos cosas Me pasan Se construye Se construye Y si no se construye No se construye Pero digamos No perder Esa intención A mí me ha pasado De trabajar Con una Compañera Que Habíamos sido Muy amigas En una época Y después No sabemos Jorge tampoco sabe Éramos un grupo Un día se enojó Y nos dejó No sé Y nos reencontró Un trabajo El señor Puntila Justamente Nuestros personajes Estaban todo el tiempo Juntas ¿Qué hacemos? Entonces Me di cuenta Que Esa actriz Me hablaba Sin mirarme A los ojos Y entonces Dije Bueno ¿Qué hago? Porque es muy difícil Que alguien Que no conecte Con vos Y entonces Decidí Como era imposible Construir Esto O sea Veía que Trataba de construir Y era imposible Dije Bueno Entonces Hagamos Voy a trabajar En hacer la dupla Que sea Que sea una dupla Si ella va Para la derecha Yo para la izquierda O viceversa Para que seamos La dupla Aunque sea Desde lo corporal Por otro lado En La tempestad El personaje de Próspero Tampoco me miraba A los ojos Pero no por desamor Porque Por No sé Por su manera De actuar Y ahí ¿Cómo construí yo eso? Me ponía Diferentes cosas Yo tenía Unas pelucas Tremendas Con Una naná Una sandía Un par de huevos fritos O sea Era muy llamativo Pero él no me miraba Y entonces Me iba poniendo Diferentes aros O cosas Y un día Le llamó la atención Unos aros Que me puse Hicimos la escena Salimos Y dice Qué linda la escena Hoy Y sí Le dije No le dije Que fue porque Me miró Pero sí Le dije Sí Sí Le mostraba Los aros Para que Pero Bueno Desde ese momento Él me miraba O sea Hasta el final De la temporada Él me miraba A los ojos Entonces Sí se construye Y cuando no se construye Se trata de jugar Desde tu Posibilidad De tu personaje En el caso De que no puedas Construir No modifica Tu vendimiento En el escenario O te cambia El personaje O Mirá Si vos Aprendiste Actuar Desde el juego Y no la vas a sufrir Tanto Tanto Una vez tuvimos un problema Con una colega En Chicas Católicas Era una comedia Era una comedia Un estilo de comedia Muy especial Sí De verdad Pero bueno Mero Ginás Fabi García Lago Ella y yo Y sin embargo Ella Nos blanqueó Que no le gustaba Como hacíamos comedia Y nosotros Nosotros dijimos ¿Qué hacemos? O sea ¿Cómo compartimos esto? Y sinceramente Tratamos De que Se sumara Y no había caso Y a los seis meses Se fue Y vino otra compañera Muriel Santana Que hacía Lo mismo que ella Pero jugando Claro O sea Era No es que modificó Lo que hacía La otra compañera Lo hacía Igual Pero jugando Con nosotras Si Si te animás A jugar Y a disfrutar Del juego No deberías Pasarlo mal No deberías Pasarlo mal No es la situación Más linda Trabajar Sin conexión No me pasa Hace muchísimo Pero No es la situación Más linda Julia Muchísimas gracias Por favor ¿Sirve de algo Lo que estamos hablando? Espectacular Julia ¿Cómo no? Ok Todos atentos Escuchándote Sofía No sé Hay dos Sofías La que quería preguntar Yo te voy a Ah Sofía Abrir el micrófono Hola Buenas noches Hola Sofía ¿Cómo fue Trabajar con Chris Morena? ¿Y qué recuerdos Te llevas? Con Chris Fue genial Fue genial Porque bueno Hablando de esto Del musical O no musical Ahí Era también Como me pasó Con Manzi Era la Integración De todo Sin darme cuenta Y una escena Estaba bailando Y una escena Estaba cantando O haciendo drama O haciendo comedia O trepándome de las paredes O haciendo radio Era como Tan natural El tránsito El tránsito ¿No? De todo eso Que fue genial Y además Muy imposible Aburrirte Porque siempre había Para hacer Y además Porque con Chris Yo trabajé Con gente Muchísimo Más joven Que yo Y ahí Me di cuenta Cómo me gustaba Seguir aprendiendo En el hacer Y Y eso Es Eso es Genial Yo me llevo El mejor De los recuerdos No sé Si podría Hacer lo mismo Que hice En esos cuatro años Pero Pero para mí Fue Genial Genial Es un estado Es un estado Atlético En todo En todo sentido Me explico Mental De disciplina De cuerpo De voz De 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 estar atento Es 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 Genial Es genial Eh Hacías Hacías Casiángeles Para Que le quería preguntar Hacías Casiángeles Y Piaf a la vez ¿No Julia? Un año hice Casiángeles Y Piaf a la vez ¿Cómo terminabas? Corporalmente Después de esa exigencia Divina Porque yo estaba preparada Para un mes y medio Hacer Casiángeles y Piaf Eh Grabar Y el teatro Claro De Casiángeles Yo he tenido Sábados De tres funciones De Casiángeles Y dos de Piaf Pero eso Hablando de esto ¿No? De la quilla Y el ahora Y el Y el entrenamiento De eso Benjamín Benjamín Me decía ¿Cómo haces? No te cansas Que yo no pienso En la última función Claro Estoy pensando En esta función Después en la La otra Después en la otra En la tercera función De Casiángeles Me iba No saludaba Una de las veces Que saludamos Para irme al taxi Que me estaba esperando Para irme al liceo Que ya estaba entrando La gente Y yo Desmaquillándome Toda la purpurina Porque en Piaf Estaba a cara lavada Claro Y después hacía La primera de Piaf Y la segunda Y una cosa Que siempre Se acuerda Elena Que Ella tenía Mucho trabajo Mucho trabajo En Piaf En todo sentido Mucho desgaste Quiero decir Dice Ay Julia No sé cómo hacer Dos funciones Hoy No sé cómo hacer Digo Vos haces una ¿Cómo? Me dice Digo Vos haces una Y la otra Que te haga ella A vos Relajá El horno Y que te haga La función a vos Si estás preparada Sabés por dónde Tenés que ir Sabés cantar Sabés Dejá que sea Va a suceder Si tiene que suceder Ahora Si estás pensando No llego No llego No llego Vas a terminar Sin vos Y cansada O con una Con un esguince Si tenés que bailar Ahora Qué cosa Salir De un gran rex Para los adolescentes Y Enseguida Meterte a una historia Como era Piaf Un dramón terrible Cómo tenés que estar Con la cabeza Tan Era genial Era genial Lo que sí Lo que sí En esa época Me sacaba mucho El mal de ojo Yo decía Pero porque me tiran Mala onda Me dicen No, no, no No es por eso Es porque Estás justo En dos Espectáculos Que generan Atención Claro O sea Hay mucha energía No energía mala Hay mucha energía Que te está atravesando Y para colmo Vos que no te cansás Hay que Liberar eso ¿Viste? No sé quién Adriana Adriana Abrí el micrófono Ahí las veo Son dos Adrianos ahí No ¿Cómo estás Julia? Un gusto Muy bien Un gusto Mirá Te queríamos preguntar Si vos tenés Por ahí Alguien Un autor Algo que a vos Te movilice Cuando vos Vas a actuar Te voy a decir Bueno A mí me ofrecen Hacer una obra De Escrita por Tal persona Yo ni lo pienso Yo voy ahí De cabeza ¿Tenés Alguien que a vos Te guste Algún autor preferido O un director Preferido Que vos decís A mí me convoca A tal persona Yo ni lo pienso Bueno Por un lado A mí Siempre me fascinó Shakespeare Me fascina ¿Pero por qué Me fascina? Porque No tiene Segundo texto Te dice Entra tal Y sale tal Todo lo demás Lo tenés Lo tenés que Inventar vos Porque no te Explica No te dice Ninguna acción Tenés que Inventarlo vos Y a mí Siempre me fascinó Es ese otro Autor que le faltó El respeto Con respeto Por eso Pudimos hacer La terpestad Y cómo fue Pero a mí me pasó El año pasado O mejor dicho A fin delante A año pasado Yo tenía muchas ganas De trabajar con Dolte Con Javier Dolte Como director Porque yo había visto Cosas de él Que me Me encantaba Lo que pasaba Entonces me dijeron Hay una obra Que va a dirigir Dolte Dije sí Pero no leíste la obra No me importa Tengo ganas Tengo ganas De probar Con este director Después llega la obra Y era una obra Muy Controversial Que además eran Cinco escenas Con dos personajes Cada escena Dije ¿Qué va a hacer Este hombre Con esto? Salió Con lo que salió Que fue genial Y ahí entendí Porque tenía ganas De trabajar con Dolte Porque es De una excelencia De unas Sutilezas De un nivel De entendimiento Del texto A mí algo Que me pasaba Con las obras De él Es que yo Yo soy Buen espectador Me gusta Yo me siento Y compro Compro el cuento A ver Después me puede gustar O no Pero me siento Recibir Y a mí me pasaba Con las obras Que dirigía Él Que Yo empezaba A verla Y me parecía Simple La propuesta Siempre Pero no sé En qué momento No me preguntes Cómo y por qué Estaba Adentro De un tubo Viste Digo Esto es maravilloso Ahora Cómo va a ser esto Con esta obra Dije Y eso pasaba La primera escena Parecía muy simple Muy informativa Y Desde la actuación Y desde el público Entrábamos Por un tubo A un viaje A un viaje Entrábamos Todos Entonces Eso habla De un tipo De director Que a mí me fascinó Y bueno Ya te digo Yo Primero quise Trabajar con él Y después me enteré Cuál era la obra Después hay autores Sí Hay autores Que me gustan Molière Me gusta Pero me gusta Me gusta Brecht Pero porque tienen Esa Esa Posibilidad De juego Con el cuerpo Y la voz Que a mí Personalmente Me interesa Eso no significa Que no lo haga En una obra Pseudo-Ipsen Como dice el año pasado Pero Quieras que no Te da Más mapa Para jugar ¿Te explico? Bien Gracias Muchas gracias Y como espectador ¿Cómo sos? Soy buena espectadora Soy buena espectadora Me gusta Me gusta Sentarme Y recibir Y Después Si me pedís Una devolución Soy sincera No es que Ay Qué lindo todo No, no, no Pero Es más Acá hay Un Un evento Que no sé Si se va a hacer Este año Que se llama Vamos que venimos Que es Una Un 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 ciclo ¿Cómo se llama? Es Teatro adolescente Vienen de todos lados Del país Y De Latinoamérica Y Son grupos De adolescentes Y Y yo veo Cada obra Que son cortas Y tengo que dar Una devolución Y a veces me voy Más para la directora A veces me voy Más para la docente Y otras veces Soy Sencillamente Público Decirle Chicos Me encantó Si no me gustó Tanto Voy para la docente Para tratar de explicarles Por dónde O la directora Pero por tirar Puntas Orientadoras Para mí Después Si no lo toman No lo toman No importa ¿No? Gracias Julia Gracias Por favor Ahora que hablabas Después de Casa de Muñecas Me pasó a mí Cuando la fui a ver Que El primer momento Dije Ay esto va a ser Larguísimo Porque tanto texto Y tan hablada Y después te pegaba Un cachetazo Y aparte Tanta cercanía Con el público Era impresionante A nosotros También nos pasaba eso No sé En qué momento Yo Nos veíamos Con Pavo Nos veíamos Con Pavo Y Y Hacíamos ese encuentro Y Venía una escena La verísima Ahora Si ese encuentro Era poderoso La escena Iba por un tubo Sí, sí, sí Impresionante Sí, sí, sí Hablando De construir La química Y los vínculos Como decíamos recién Geraldine Quería Preguntar No sé si estás ahí Ahí está Tenés el micrófono Tenés el micrófono Silenciado Ahí está Ay qué canchero Todo A mí si me pediste Eso no lo puedo hacer Julia ¿Cómo andás? Bien Muy bien Te iba a preguntar Varias cosas Pero Bueno Me alegro Te iba a preguntar Varias cosas Pero llegué tarde Así que Nada Después escucho todo Quería Darío Ponele ley Ponele ley No No Yo no No soy actriz Estoy estudiando Profesorado de canto Y quería preguntarte Algunas cosas Pero sé que ya hablaste un montón Sobre ese tema Sobre la parte de canto Entonces Prefiero después escucharlo Todo lo que Bueno Y después Si te queda alguna duda Me preguntás O armamos un Zoom Ahora sé armar Zoom Bueno Muchas gracias Julia Te quería preguntar yo ¿Has hecho personajes Bueno Como el de Nelly Omar O Sufría tanto por amor Durante la obra O el después de Casa de Muñecas O Piaf Todos dramas muy Muy fuertes ¿Sos de las actrices Que salen del teatro Y dicen que les cuesta Un poco salirse Del personaje O termina la función Y dejas En el camarín La ropa colgada Y te vas a tu casa? Así como lo decís Porque Por como decís Los personajes Estos que nombraste Parecieran ser personajes Dramáticos Trágicos Pero Si te acordás De todos los personajes En algún momento Se hacían reír También Sí, sí Tal cual Y eso Que es algo Que me encanta Es como un Es casi como mi Es como mi Es un toque Que tengo ¿Viste? Es como que me encanta Me encanta Que de repente Pasamos de la risa Al llanto Eso me gusta mucho A mí hacerlo Y me gusta Lo que pasa Lo que pasa Que estás escuchando ¡Ja, ja, ja! Te encanta eso Este Pero Sí Yo termino Y se terminó Sí Se terminó Y Se terminó Para bien Aún teniendo Una mala función En el sentido Ay Viste Sobre todo En los musicales ¿No? Que a veces La parte técnica Se conflictúa Un poco Porque El sonido O si No sé qué Este Pero Se terminó Y se terminó Y está buenísimo Yo entiendo A los colegas Que le pasa al otro ¿Eh? Los entiendo No lo comparto Pero los entiendo Porque Mirá Yo me acuerdo Hablando De De cuando uno Era chico Y por eso siempre Trato de decir Que lo más interesante De esta De esta Profesión Nuestra Es jugar Jugar como chicos Jugar Esto era un revólver Cuando yo era chica Y te lo podía Hacer Creer ¿Eh? Entonces Yo me acuerdo Que con mi hermana Jugábamos Embarazada Jugábamos A Yo era la Yo era la esposa De San Martín Y ella era la esposa De Sarmiento Y ella se quejaba Porque me dice Que el Sarmiento Es viejo Y jugábamos Y cuando no teníamos Más ganas de jugar O sea Se terminó el juego Listo Nos sacábamos la ropa Porque teníamos Todas las cosas De vestuarios De ropa de mi mamá De cuando era joven Y listo Terminamos Y nos íbamos a tomar la leche Y a mí me parece Que de alguna manera Siempre hay que volver a eso A jugar a fondo A fondo Y cuando se termina Se terminó Y está bien Que se termine No está mal Pero bueno Entiendo que Hay muchos colegas Que no les pasa Y que Es más Yo me acuerdo Yo estaba estudiando En el conservatorio Y un día vino Miguel Ángel Solá A ver una clase Yo estaba en tercer año Creo Él estaba haciendo Ecus O el hombre elefante No El hombre elefante Y Y terminó la clase La clase de actuación Digo Que teníamos Toda una preparación Y un estiramiento Y un trabajo Para poder abordar Las escenas Y ¿sabés lo que nos dijo? Dice Yo tendría que hacer Algo como esto Y lo miramos Tipo Miguel Ángel Solá ¿What? Miguel Ángel Solá No, no Yo tendría que hacer Algo como esto Porque yo termino la función Y me duele Mucho el cuerpo Pero mucho Es más Tuvo una hernia No sé qué Y bueno Para eso está también Todo el entrenamiento Y la formación ¿Verdad? Para que eso se convierta Mira yo Una vez Tuve un problema Que tuve que ir a un traumatólogo El traumatólogo De los bailanines Del San Martín Yo estaba haciendo Chicas católicas Chicas católicas ¿Qué puedo estar haciendo Que le duela? Tanto Toda esta parte De los riñones Porque ¿Qué estoy haciendo? Más allá de que mi personaje Era hiperquinético Pero ¿Por qué me va a doler Tanto Toda la parte lumbar? Fui Me hicieron Viste Que te hacen Ultravioleta O no sé cómo se llama Y un poquito de pilates Y qué sé yo Y el doctor Y el doctor vino a verme Y más me gusta Cuando vienen los doctores Que me atendieron a verme Para entender Dijo Ay Julia Me dice Haces un montón de cosas Arrodillada Y lo haces arrodillada Como si estuvieras parada Y ya no tenés 15 años Tenés 40 Entonces ahí Hablando de Cómo me preparo Para cada obra Ahí me di cuenta Que para chicas católicas Tenía que Estirar mucho más El cuerpo Para poder tener resto Para hacer todo lo que hacía Arrodillada No hay que Tenerle miedo A que No es un Un librito Para cada personaje Cada personaje Te va a requerir Diferentes cosas Y está bueno Descubrir Qué es lo que necesito Para esto ¿Me explico? Ahora que decís Para cada personaje No sé si te lo preguntaron Hoy cuando a mí Se me cortaba tanto internet Pero cómo preparás El personaje Cuando es para televisión Que por ahí Tienen menos tiempo De preparación A cuando es para teatro Que por ahí Lleva un proceso Más largo de ensayo Y demás No, no, no Lo preparo Desde el mismo lugar Solo que tiene Menos ensayo El ensayo De alguna manera En tele Es Las grabaciones E ir probando Pero lo hago Desde el mismo lugar Desde las impresiones Y yo En el caso Del personaje De Atap Ese personaje En un principio Era español Y se llamaba Josefa Y estaba yo En España Visitando a mi madrina Y me dice el autor Julia En vez de española Va a ser Tana Listo Iba a ser de Boca Y ahora soy de River Y esa impresión Me tiene que servir Esa impresión Me tiene que servir Y ahí empezó Empecé a escuchar Empecé a ver películas Con la Mañani Empecé a recordar A traer Mi memoria Mi memoria genética Encontré Encontré En la libreta La cédula de identidad De mi bisabuela Que era italiana O sea Que cuando decís Se va armando Pero Realmente Se va armando En las grabaciones No tenés ese tiempo De ensayo Como en teatro Que vos llegás Y se termina De armar En las funciones Pero vos ya llegás Con todo un universo Ideado Imaginado No probado Porque se prueba En las funciones Obviamente ¿No? Y con el tema De los directores Trabajaste con directores argentinos Pero en Piaf Trabajaste con un director inglés Que decías hoy Antes de que entren los chicos Que era muy riguroso ¿Cómo te llevabas con esa? ¿Te vas adaptando? Ahí yo No soy ejemplo Porque yo tuve una Yo tuve un periodo De ensayos Muy diferente A todos mis compañeros ¿Por qué? Porque le gusté al director Y me lo permitía Porque si no Era estricto Era muy estricto Los chicos Llegaban a las nueve Si llegabas nueve y cinco De la mañana Te ponía un Un cero O sea Una tacha ¿Me explico? Mi periodo de ensayo Fue diferente Gracias a Dios Porque le gusté Yo Cada día Les decía Cómo era Mi horario De grabación Yo estaba grabando Casi ángeles Y por ahí tenía El almuerzo Y Dos escenas más De bache Esos son Tres horas Casi cuatro Tres horas y media Perfecto Entonces yo Vestida De Justina Agarraba el auto Me iba hasta el centro Llegaba al ensayo El director Paraba el ensayo Donde estuviera Coming Coming Me decía Pasábamos Mis escenas God bless you Y me iba De vuelta A grabar ¿Me explico? Es una cosa Rarísima Rarísima Lo único que me pidió Fue En la época Mientras montaban luces Y sonido En el teatro Si podía pedir Esos días Que eran tres Con L En las grabaciones Porque no podía hacer esto De ir y volver Pero fue una Una situación muy rara La productora me decía No sé ¿Qué hiciste? Porque esto Para un inglés Es 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 Sacrilegio El tema Del horario Vestida O sea Imagíname De Justina Haciendo El personaje De Piaf Que era Completamente Lavado Yo llegaba Con mis pestañas Este No, no, no Aparte fue una experiencia Muy buena Porque fue un director Qué loco, ¿no? Porque yo veía Lo que sucedía Con los compañeros Que era muy meticuloso Casi Milimétrico Milimétrico Y por ahí Terminábamos La escena Me llamaba Y Me decía Dos o tres cositas Así Como en el secreto Para pensar Diciendo ese texto Y me hacía Probarlo de vuelta Y así fue Así fue Mi ensayo De Piaf Y Has hecho Bueno Dramas Como veníamos hablando Y has hecho Bodeoiles Como La Pulga en la Oreja ¿No? ¿Dónde? ¿Qué te gusta jugar más? ¿La comedia O el drama? Pues ya te digo Para mí es lo mismo Es lo mismo Por lo cual Siempre lo hago Desde el mismo lugar Que es jugando De verdad La Pulga en la Oreja Para colmo No me gustaba Nada Nada Yo Esa obra La hice Porque Por Alicia Porque la amaba Alicia Y Alicia ya estaba enferma Y Se había quedado Sin ese personaje Y en los ensayos Se reía mucho Se reía mucho En los ensayos Y Para mí Eso era importante Y miramos Y En realidad La dejamos de hacer Porque cerró el teatro Pero Iba bien esa obra Iba bien Bueno Julio Te hago Una última pregunta Después si quieren Preguntar algo A los chicos Que me gusta preguntar Siempre esto ¿A quién tenés vos Como referente En la profesión? En general Al compañero Al compañero De escena Es con lo que más aprendo Con el compañero De escena Sin hablar Pero tenés a bien De chica Que no va Y para mí Tita Merello Nini Marshall La Mañani Para mí Esas actrices En el caso De actores varones Siempre Me pudo Robert De Niro Cuando era joven ¿No? Cuando los personajes Eran de una composición De verdad De juego De cambiar De cambiar Casi Casi No Reconocerlo Este Alcón Me fascinaba Yo me acuerdo Que vi la versión De La tempestad De Alcón Que la hacía La par casi nuestra En San Martín Y Y chicos Escucharle Decir ese último monólogo No me importaba Porque La tempestad Era un embole Es un embole La obra Leída también Es Es Insufriible Nosotros Porque la hicimos En versión caribeña Pero Es insufriible Pero Ese último monólogo Era Y yo lo vi haciendo La muerte de un viajante Y era tremendo Verlo ¿En cuál? En la muerte de un viajante La muerte de un viajante Una Maravilla Y ya te digo En la que te dije Antes de Final de partida Final de partida Y yo me acuerdo Cuando iba al colegio Nos llevaban al teatro Y Una de las primeras obras Que fui a ver Una de las primeras obras Que fui a ver Fue Esperando a Godot Donde Un gran Actor Que se llamaba Miguel Ligero Te quedabas Boqueabierto Era un personaje menor No era el personaje Ni Todó Ni Totó No eran esos dos personajes Era un personaje que aparecía Y te quedabas Y otra obra Que fui a ver En el colegio O sea Cuando iba al colegio Fue Hamblet Y quien estaba El maestro Alfredo Alcón Que en un momento Yo estaba Obnubilada Pero en un momento Veo Que para la obra ¿Y qué pasó? Y paró la obra Y dijo Chicos Si van a seguir hablando Yo me vuelvo a mi camarín Yo nunca escuché ningún murmullo Porque yo estaba De verdad Como decía ese hombre Era tremendo Me acuerdo Me acuerdo Me acuerdo cuando hicimos Hotel Con Jorge Vino a ver la obra Y dijimos Vino al con China Zorrilla También vino Varias veces vino Le encantaba Y vino al con Y le encantó Pero no le encantó Tipo Ay los chicos Dijo Chicos Es muy difícil Lo que hicieron Y está Logrado Y fue Bárbaro Referentes Qué sé yo No sé A mí cuando me dicen Que soy referente De alguien Digo ¿Qué habrá tomado de mí? Porque en definitiva También me preguntan ¿Quién es tú? Maestro Digo No La vida Porque Todos me han enseñado Mucho Hasta Lo que no hay que hacer Y principalmente El compañero de escena Es el que más te enseña Es el que más te enseña Sin darse cuenta ¿No? Si uno es piola Le saca Lo exprime Yo a los chicos de Casian Que los exprimí Recién decías De halcón Que paró una Una función Yo lo vi también En la muerte en viajante Paró una función Porque sonaban los celulares Ah bueno Y a ustedes les pasó algo En las brujas de Salem ¿No fue? No Pero no fue un celular Fue un paquete De papas fritas Me parece Algo de eso Un paquete De papas fritas Que aparte Estaba en primera fila La chica Y empezó a abrir En pleno monólogo Y no sé Si estuvo bien Pero Juan Gil Agarró las papas fritas Y las puso A un costado Y dijo Hermana Te digo por qué Porque nosotros Convivíamos En esa época En el escenario De abajo Estaba extravaganza Claro O sea que de repente Escuchábamos la música O sea que ya lo teníamos Incorporado Pero A medio metro Alguien Abriéndote un paquete De papas fritas Anda a cagar Con la mejor onda Una vez Jorge Estábamos en En Manzi Y también En pleno monólogo Una señora Empezó a abrir Un caramelito De esos que no Se terminan De abrir Y Jorge La miró Esperó A que lo terminase De abrir Y siguió Como si nada Pero digo Para que no pase O sea Para que no pase Por Bueno Ya está No nos dimos cuenta Nadie Me explico En Piaf Hemos tenido que parar Un montón de veces Porque alguien se desmayaba Claro Y como Por ejemplo Esto que paraban Piaf O como pasaron Las brujas de Salem ¿Cómo se vuelve? Seguir como Como No sé si te lo conté En clase O antes Como Volví de la tempestad Claro Cuando se quemaba el árbol Transitándolo Transitar Es Por eso a veces La cuarentena Se hace más difícil Porque el tránsito Hay que Buscarle la vuelta Para Para disfrutarlo Que estemos Como estemos ¿No? Bueno No sé si alguien más Quedó con alguien Ya vamos a ir Liberándote Julia Porque ya sé Por favor Bueno Agradecerte A vos A Jorge Que nos hizo la conexión Con vos Agradecerte Todo este tiempo Que nos estuvimos Mensajeando Y toda la disposición Para nosotros Y brindarnos este tiempo Porque la verdad Que a nosotros Es muy importante Recibir estas cosas De ustedes Muchísimas gracias En nombre de todos Bueno Ojalá Ojalá Haya servido De algo Voy a tomar Nota De quienes no preguntaron Les aviso Hay muchos que no se animan ¿Viste? No se animan Y después se quedan con la duda Julia Yo no me animaba a hablar Y me aquí estoy Mirá Y aprendiste a usar Zoom Y aprendí a usar Zoom Julia Muchas gracias Espero que pronto Podamos volver a los escenarios Y poder ir a disfrutarte Ojalá que sí Ojalá que sí Gracias a ustedes Gracias Un abrazo grande Nos vemos Chau chau Gracias